Hola, en este vídeo vamos a ver cómo instalar PostgreSQL en Windows 11. Vamos a ir primero al sitio oficial. Solo pongo PostgreSQL en mi navegador. Vamos aquí a la URL oficial que es postgresql.org y vamos a ver que nos dice que es la base de datos relacional Open Source más avanzada del mundo. Para la descarga vamos a ir aquí a la sección de Download y vamos a seleccionar nuestro sistema operativo. En este caso yo tengo Windows 11 o Windows. Le doy clic y le doy aquí en descargar el instalador. Aquí vamos a ver una lista de versiones de PostgreSQL y donde está disponible. De entrada vemos que para Windows de 32 bits no hay muchas versiones disponibles. Solo está a partir de la 9.6.24 para abajo. Pero yo tengo Windows de 64 bits, entonces puedo descargar la última versión que es la 15.1. Le voy a dar clic. Descargamos el instalador. Y una vez descargado voy a darle doble clic. Esta es mi carpeta de descarga. Aquí me sale una ventana que probablemente no la veas, pero me está pidiendo que si le voy a dar permisos a esta aplicación para cambiar mi dispositivo. Le voy a dar que sí. Es una ventana emergente. Y con esto ya debería iniciarse el instalador. Aquí lo vemos. Voy a darle aquí al Next. Aquí vamos a seleccionar el directorio donde se va a instalar PostgreSQL. Este es mi disco duro primario. Yo casi no tengo espacio ahí, entonces voy a copiar nada más la URL porque voy a seleccionar mi disco duro secundario. Que es este de aquí. Voy a crear una nueva carpeta. Program Files. Le voy a poner dos porque creo que ya tengo uno. Voy a seleccionar ese folder. Y vamos, dentro de este folder voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar PostgreSQL y diagonal 15. Entonces, PostgreSQL. Y dentro de este voy a crear otra carpeta que se llame 15. Le doy seleccionar folder. Voy a darle siguiente. En esta pantalla vamos a ver todo lo que vamos a instalar. Podemos seleccionar y deseleccionar lo que queremos y lo que no. Yo te recomiendo que dejes todo porque este primero es la base de datos. El segundo es un administrador web para la base de datos. Un administrador gráfico. Este tercero es algo que nos permite instalar conectores, plugins y demás. Entonces, también te lo recomiendo. Y las herramientas de línea de comandos, pues también para que puedas utilizar o consultar tu gestor de base de datos desde la terminal o línea de comandos. Voy a darle siguiente. En esta pantalla vamos a seleccionar un directorio en el cual vamos a almacenar nuestros datos. Ya que yo puse una ruta en mi disco de secundario, automáticamente aquí armó una ruta por defecto. Entonces, le voy a dar que Next. Y aquí vamos ahora a setear nuestro password para la base de datos. Voy a poner cualquier cosa. Le voy a dar Next. Hay que recordar este password y guardarlo para que no se nos pierda, que no se nos olvide. Después seleccionamos el puerto en el cual vamos a tener esta base de datos corriendo para que nos podamos conectar. Igual vamos a dejar el que viene por defecto, que es el 5432. Por último, las opciones avanzadas. Vamos a dejarlo igual por defecto. Y aquí vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que se va a instalar. Vamos a darle siguiente. Y siguiente. Aquí va a comenzar la instalación. Va a demorar unos minutos en lo que instala todo lo que hemos seleccionado. Y listo. Una vez que terminó la instalación, vamos a ver una pantalla como la siguiente. Que nos va a preguntar si queremos lanzar lo que se llama Stack Builder. Que nos ayuda a instalar plugins y más cosas para nuestra base de datos Postgre. Esto vamos a dejarlo así en el check. Y le doy Finish. Al hacer esto, va a ejecutarse el Stack Builder. Aquí solo hay que seleccionar la base de datos que acabamos de instalar. Le voy a dar Next. Y lo que nos interesa de esta parte es Dataverse Drivers. Aquí vamos a tener un listado de add-ons. Vamos a tener más extensiones. Extensiones para desarrollo web. Pero aquí lo que importa es esta sección de Database Drivers. En la cual vamos a seleccionar ciertos plugins o drivers. Para que podamos conectarnos con distintos lenguajes de programación. Por ejemplo, con Java. Que es este segundo. Con .NET. Que es este primero. C Sharp Visual Basic. O con otros lenguajes de programación. Que serían estos dos de ODBC. Le vamos a dar aquí al Next. Yo como no ocupo ninguno de los dos anteriores. Voy a conectarme o planeo conectarme con Postgres con Python. Voy a dejarlos deseleccionados. No los necesito. No los voy a ocupar. Pero pues igual. Si quieres. O si todavía no sabes con qué lenguaje de programación vas a utilizar Postgres. Pues te recomiendo selecciones todos. Si ya sabes que vas a usar Java. Pues sería con este. Si ya sabes que vas a usar algún lenguaje de .NET. Sería el primero. Y pues si vas a utilizar Python o algún otro. Pues te recomiendo que instales estos dos de ODBC. Voy a darle al Next. Aquí nos muestra el resumen. Y nuevamente en el directorio voy a cambiarlo. Porque lo quiero instalar en mi disco duro secundario. Le voy a poner Drivers Postgres. Voy a seleccionar la carpeta. Le voy a dar Siguiente. Ahí comienza la descarga. Le vamos a dar que Next. Y vamos a ver que nos va a abrir un Wizard. Voy a darle Next. Aquí voy a seleccionar la ruta que ya tengo. Que es en mi disco duro secundario. Fue en Program Files 2. Postgre. Creo un nuevo folder con ese nombre. Obviamente si tú tienes espacio en tu disco duro. No tienes que hacer este procedimiento. Con que lo dejes en las rutas de Fold por defecto. No vas a tener mayor problema. Yo pues si no tengo espacio. Entonces tengo que hacer esta pequeña modificación. Voy a seleccionar este folder. Select Folder. Le doy Next. Y le doy Next. Ahí se instala. Terminó. Y vamos con el siguiente. Y le damos al Finish. Listo. Después de cumplir con estos pasos. Ya tendremos Postgres instalado. Y una forma de confirmarlo. Es usando el Shell. Voy a poner aquí SQL. Y le voy a dar aquí. Vamos a dejar el Server. Que es Localhost por defecto. Así que damos Enter. La base de datos también va a ser la que viene por defecto. Doy Enter. El puerto. De igual forma Enter. Porque es el por defecto. El usuario igual. Vamos a darle Enter. Y por último la contraseña. Esta es la que seteamos en el instalador. Le ingreso y le doy Enter. Y listo. Ya vamos a tener aquí nuestro Postgres. Desde nuestra línea de comandos. Por aquí tengo un warning. Que es un warning nada más. Podemos googlear y ver cómo resolverlo. Es un warning que es algo común en Windows. Voy a darle Exit para salirnos. Porque vamos a probar ahora la interfase gráfica. Que es pgadmin. Ahí ya se está iniciando. Ahorita al iniciar pgadmin por primera vez. Me va a pedir un password maestro. Entonces voy a setearlo. Y le voy a dar a ok. Ahora este administrador. Nos va a ayudar a conectarnos al Postgres. Que acabamos de instalar. Así que voy a darle aquí en servidores. Y una vez que le dé clic a servers. Me va a pedir la contraseña. Para el usuario Postgres. Que es la que ya seteamos. Anteriormente en el instalador. No la contraseña maestra. Sino la del instalador. Le voy a dar ok. Le podría dar save password. Pero le voy a dar ok. Y con eso ya me conecté a mi base de datos. Y listo. Ya vamos a tener aquí nuestra conexión. Con nuestra única base de datos. Aquí en los esquemas. Vamos a poder ver. Todo el tema de administración de nuestra base de datos. Podremos crear tablas. Ver las funciones. Por ejemplo aquí yo le puedo dar clic derecho. Crear. Tabla. Y me va a pedir aquí. De forma gráfica en un formulario. Todos los elementos básicos. Para crear la tabla. De forma general. Las columnas. Algunas características avanzadas. Los constraints. Y pues demás cosas que podamos nosotros seleccionar. O configurar para cada una de nuestras tablas. Voy a darle aquí cerrar. No quiero crear una tabla por el momento. Y con esto ya tendríamos Postgres instalado en Windows. Junto con una interfase gráfica. Para administrar nuestra base de datos. Y poder comenzar a trabajar en nuestros proyectos. O aprender SQL. Si te gustaría ver alguna otra opción. Para la interfase gráfica. Déjamelo en los comentarios. Para traerla al canal. Y solo mencionar. Que ahora nuestro servidor. Se va a iniciar cada vez que iniciemos Windows. Podemos verlo aquí. Si yo abro el Task Manager. Por aquí vamos a tener el servicio de Postgres. Seguramente este es la interfase gráfica. Aquí está PGAdmin4. Pero por aquí abajo debemos ver. Ya el servicio de Postgres como base de datos. Aquí está. Ya lo encontré. Este es nuestro servicio. Que va a iniciarse cada vez que iniciemos Windows. Si queremos terminar el servicio. Pues le damos aquí. Clic derecho. Y terminar tarea. Pero pues si haces esto. Ya no podrás conectarte a tu base de datos. Ya no podrás interactuar con ella. Hasta reiniciar otra vez este servicio. Si te gustó el video ya sabes que puedes darle a like. Y pues dime que te parece. Si quieres más videos sobre SQL. Y sobre todo Shorts. Que es lo que está de moda. Gracias por ver y bye.